No lo sé No, creo que no me inspiré en nada Lo hice porque me gustaba Yo fíjate, en la vida real soy más vergonzoso de lo que me gustaría Pero adelante de una cámara o encima de un escenario Me siento muy libre Y creo que esa sensación es lo que me enganchó Y por eso quería ser actor Ahí tenemos otra pregunta Hola Jaime Me preguntaba que a nivel personal Tanto la Casa de Papel como la de élite ¿Qué te ha proporcionado a ti personalmente? Pues mira La Casa de Papel Ya fuera de todo el boom Y de toda la repercusión social Y que mi trabajo se conozca Me ha aportado que ha habido mucha gente Cuando yo hice el personaje de Denver Quería ser un tío de verdad Un tío Yo soy de Murcia, he conocido a mucha gente de nuestra radio de Murcia Y yo me inspiré un poco en ellos para hacer el personaje Y ha habido gente que se me ha acercado y me ha dicho Tío, me he reconocido en ti y muchas gracias por el trabajo Para mí ese es el mayor logro Y élite no se ha estrenado todavía No tengo el feedback del público Pero durante el rodaje Me quedo sin duda con el viaje que me he pegado con los compañeros Hay un reparto de gente muy joven con un talento brutal Es una serie La Casa de Papel En la que inevitablemente acabamos simpatizando con los personajes principales Pero que es inevitable hacerlo Con algunos más, con algunos menos Pero no podemos olvidar que son atracadores Y de hecho La trama tiene mucho ese subtexto de Estamos robando Pero estamos robando a los que tienen Y a los que ya nos roban a nosotros Ahí estamos Es un poco un contrasentido Que tenéis que transmitir también Para esa simpatía Que en la ficción se traslada A la gente en general Se traslada también al espectador De alguna forma Totalmente Y es el Robin Hood Cuando empezamos la serie Alex Pina Que es el guionista creador de la serie He decía Chicos, estos personajes tienen que ser icónicos Y la gente tiene que estar de vuestro lado Incluso Berlín Que tiene cosas que son terribles No quieres que se vaya Gran Pedro Alonso Pero sí, lo tenía muy claro La gente tiene que estar con nosotros Vamos ahí con otra pregunta Hola Hola